bienvenido a un nuevo contenido de uninorte co no olvides suscribirte a nuestro canal hola muy buenas tardes bienvenidos al de ser este de ingenierías un espacio donde nuestros estudiantes de posgrado comparten las temáticas de investigación actuales los temas ya desarrollados pueden consultar en este canal mi nombre es moricio carmona soy coordinador académico de la maestría y doctorado en ingeniería mecánica ambos programas acreditados como programas de alta calidad actualmente hago parte del cuerpo docente del departamento de ingeniería mecánica realicé mis estudios de doctorado en energías renovables y eficiencias energéticas en la universidad de zaragoza en españa hoy me complace presentarles al estudiante alberto palacio quien ha terminado ya su ciclo de maestría recientemente y continúa actualmente con el programa doctorado en ingeniería mecánica con él hemos venido desarrollando las temáticas de investigación en energía solar específicamente en la combinación de energía solar de fotovoltaica con energía térmica hemos desarrollado una investigación muy interesante en la que hemos combina desarrollado un panel híbrido fotovoltaico con con eficiencia con energía térmica también y es un tema que continuaremos desarrollando en el doctorado así que bienvenidos a esta sesión bienvenido alberto le cedo la palabra para que nos cuente sobre su investigación muchísimas gracias muy buenas tardes profesor mauricio muy buenas tardes a todos muchas gracias por la introducción profe y bueno como mencionar profesor mauricio yo vengo de todo el proceso de realizar mi maestría en ingeniería mecánica con el departamento de ingeniería de la universidad del norte y actualmente estoy segundo semestre de doctorado en ingeniería mecánica entonces el día de hoy quiero presentarles un poco lo que fue mi proyecto de tesis de maestría y con lo que hemos seguido trabajando en mi doctorado entonces en primer lugar quiero comentarles que la presentación puede dividirla en cuatro secciones principales una pequeña introducción una parte donde revisaremos el diseño y la construcción del módulo híbrido con el que proponemos esta tecnología fotovoltaica y térmica en un solo dispositivo con la plataforma experimental que montamos para las pruebas de la tecnología veremos un poco de los resultados principales del trabajo de investigación y las conclusiones y recomendaciones para trabajos futuros y los productos que obtuvimos de esta investigación el primero que todo un poco del contexto no como todos sabemos la demanda de energía eléctrica crece cada día un poco más alrededor del mundo proyectándose un aumento de cerca del 30 por ciento de hasta la corte del año 2040 con respecto a la energía generada en el año 2015 donde se resalta la gran participación de las fuentes de energías renovables y dentro de esa fuente de energías renovables vemos que la solar la fuente solar es la que tiene un mayor una mayor tasa de crecimiento hasta el año 2040 con respecto al aporte que tenía en el año 2015 esto va alineado con todas las políticas internacionales de los objetivos de desarrollo sostenible de la onu y nosotros por ser parte de la ocde pues estamos obligados a cumplir a tener nuestro aporte hacia esos objetivos de desarrollo sostenible por lo tanto acá a nivel nacional tenemos que los últimos pronósticos de la unidad de planación minero energética al año 2030 planean una inclusión de 3400 megavatios de potencia eléctrica en la capacidad instalada nacional y pues vemos que dada la alta riqueza solar que tenemos en la región caribe colombiana cerca del 38 por ciento de esos nuevos proyectos para alcanzar esa capacidad instalada tenemos más de la mitad que están en departamentos de la región caribe por lo tanto tenemos que atender el llamado de la industria y todo el movimiento a nivel nacional con la formación de profesionales en el área y bueno todavía hay muchas cosas por hacer lo que es la energía solar fotovoltaica tenemos que por ciertas condiciones de los sistemas de los materiales con los que se construyen estos estos módulos no toda la energía que está disponible en la radiación solar es convertida directamente en energía eléctrica hay una parte del espectro de radiación que no es aprovechada y hay una parte que es energía en exceso estos estos dos componentes terminan convirtiéndose en energía térmica se transforman en energía térmica en el módulo aumentando su temperatura de operación y bueno el efecto que tiene ese aumento de temperatura de operación sobre la eficiencia de estos sistemas es que a mil watts de radiación solar incidente tenemos una pérdida del 2 por ciento en su eficiencia absoluta esto no parece mucho pero tengamos en cuenta que para sistemas basados en silicio policristalino que son los más que se encuentra más comúnmente en aplicaciones comerciales hoy en día tienen una eficiencia del 15 por ciento estamos perdiendo 2 nos queda una eficiencia alrededor del 13 por ciento entonces con eso en mente se han desarrollado diferentes alternativas para la gestión de esa energía térmica generada en los módulos solares fotovoltaicos una de ellas es mitigar la generación de esa energía esto se logra con el desarrollo de nuevos materiales que tengan una mayor absorción del espectro de radiación solar incidente tenemos también aumentar la disipación de esa energía térmica hacia el ambiente por medio de paneles aleteados con superficies extendidas hacia el ambiente y con rociado de agua sobre ellos para disminuir su temperatura de operación tenemos también la alternativa de almacenar esa energía térmica durante el día y devolverla al ambiente durante la noche y en ese orden de ideas surgen los primeros sistemas híbridos que son los sistemas fotovoltaicos con material de cambio de fase o pvp cm y tenemos otra alternativa a la que estamos apuntando en este proyecto que es aprovechar esa energía por medio de un sistema híbrido fotovoltaico y térmico pvp y bueno aquí específicamente en este trabajo estamos proponiendo mezclar estas dos opciones de almacenar energía durante periodos de alta radiación y liberarla durante periodos de baja radiación o durante la noche y recuperarla en un circuito con un sistema térmico y bueno de lo que encontramos en el estado del arte vemos que las investigaciones actuales presentan cuatro diseños característicos aquí lo importante es saber que tenemos un módulo fotovoltaico tradicional que está instalado en la parte superior y en la parte posterior de ese módulo fotovoltaico tradicional tenemos el sistema térmico está cuando está conformado por unos canales de fluido de trabajo en este caso agua y unos contenedores de material de cambio de fase que los diseños lo que hacen es jugar con las configuraciones de esos canales de fluido de trabajo y el contenedor de psm para garantizar una mejor transferencia de calor y en el diseño que estamos proponiendo en este trabajo de investigación tenemos es un diseño modular en el cual tenemos unos contenedores de psm que están en contacto directo con la placa absorber con la placa absorber con la placa absorber con la celda fotovoltaicas y mejoran la transferencia de calor hacia el sistema y el factor diferenciador que tenemos nosotros es que proponemos unos contenedores de psm que son flexibles dado que el mayor reto técnico que presenta en esos sistemas es lidiar con la expansión volumétrica del material de cambio de fase cuando se pasa de estado sólido a un estado líquido entonces nosotros proponemos aquí un sistema con encapsulamiento con una lámina flexible de polivinilo acetato estos contenedores son instalados en la parte posterior del módulo fotovoltaico tradicional y utilizamos una grasa térmica de alta conductividad para mejorar la transferencia de calor al sistema la recuperación de calor y bueno aquí podemos observar ya el sistema ensamblado con su respectivo aislamiento térmico individual y aislamiento térmico general en esta imagen podemos observar la plataforma experimental construida donde tenemos un sistema modificado a híbrido fotovoltaico térmico y un sistema fotovoltaico tradicional que está en operación simultánea e independiente para poder hacer una comparación de la tecnología en cuanto a los resultados principales que encontramos vemos que durante la campaña experimental tuvo una duración de aproximadamente unos tres meses tenemos 25 días de datos minuto a minuto del desempeño de estos sistemas vemos que en cuanto a la eficiencia eléctrica solamente se presentaron dos días resaltados aquí en color naranja en los que el sistema tradicional presentó un mejor desempeño que el sistema híbrido propuesto y vemos y vemos que esas diferencias son muy pequeñas en comparación a lo alcanzado con en algunos días con el sistema fotovoltaico híbrido donde podemos tener aquí diferencias de alrededor de el 4 por ciento máximo y utilizando métodos estadísticos objetivos logramos identificar una diferencia de eficiencia promedio entre los dos sistemas correspondiente a un aumento del 1.01 por ciento en eficiencia acumulada diaria como un máximo promedio de 1.42 por ciento estas son diferencias de eficiencia absoluta en cuanto al desempeño térmico e híbrido de los sistemas vemos que el sistema híbrido alcanzamos una eficiencia térmica de alrededor del 17 por ciento que sumada con la eficiencia eléctrica del sistema tenemos una eficiencia híbrida del 31 por ciento y bueno eso nos dice que estamos utilizando un 17 por ciento más de la radiación solar disponible de la energía disponible en la radiación del sol con respecto a un sistema fotovoltaico tradicional esto adicional a la mejora de eficiencia eléctrica en nuestros sistemas y con eso es con respecto a el análisis que se hace de toda la energía generada y recuperada durante el día pero también encontramos unas ventajas en el desempeño instantáneo de los dispositivos entonces seleccionamos unos cinco días característicos según criterios de estandarizados por la iso en el estándar 98 06 y encontramos que la temperatura de operación del sistema híbrido de las celdas fotovoltaicas del sistema híbrido es entre un 10 grados celsius hasta un máximo de 17 grados celsius por debajo de la temperatura de operación de un sistema fotovoltaico tradicional eso tiene un impacto sobre la el comportamiento en la generación de potencia donde vemos aquí en la figura de la parte superior la línea negra es la potencia eléctrica del sistema propuesto el sistema híbrido vemos que durante las horas de la mañana durante el calentamiento la etapa de calentamiento de estos sistemas la operación es mucho más estable desde el punto de vista eléctrico para el sistema híbrido y eso en las eficiencias se ve reflejado en la figura de la parte inferior que tenemos una eficiencia mucho más estable en horas de la mañana durante el proceso de calentamiento de las celdas fotovoltaicas vemos también que además de esas diferencias en eficiencias eléctricas estamos obteniendo un calor útil en forma de un cambio de temperatura de una corriente de agua que circula a través del sistema híbrido tenemos que las temperaturas de salida de esa corriente de agua pueden alcanzar temperaturas de 42 celsius aproximadamente en horas de la mañana y eso serviría para intentar disminuir la demanda o satisfacer una demanda de energía térmica en alguna otra aplicación como un calentamiento de agua doméstico vemos también que la potencia generada o recuperada más bien el sistema térmico alcanza valores de 450 watts por metro cuadrado donde tenemos radiaciones pico de 800 watts metro cuadrado eso nos da una eficiencia térmica instantánea por acá alrededor del 55 por ciento y vemos también que para días que tenemos altos alta nubosidad con periodos transitorios de radiación por efecto de la inercia térmica que agrega el material de cambio de fase al sistema alcanzamos eficiencias híbridas acá alrededor del 98 por ciento en estos instantes de tiempo adicionalmente se está almacenando una calor en el material de cambio de fase que vemos para el día número 2 este que está acá tenemos una diferencia entre el calor cargado y el descargado en el sistema teniendo entonces que una energía térmica todavía disponible inclusive horas después que se ha ocultado el sol disponible para horas de la noche en cuanto a las conclusiones en este trabajo encontramos entonces que hay un efecto de la modificación a sistema híbrido que es un aumento absoluto en la eficiencia eléctrica del sistema de alrededor del 0.54 por ciento que no parece mucho pero recordemos que estas eficiencias están alrededor del 13 por ciento ya están muy bajas y cualquier cosa que hagamos para mejorarla pues es una ventaja significativa tenemos también que podemos alcanzar un máximo promedio de 0.98 por ciento en aumento de eficiencia eléctrica en cuanto a los trabajos que hemos seguido desarrollando en esta misma línea de investigación actualmente en mi doctorado estamos desarrollando un modelo termodinámico y eléctrico para poder hacer análisis exergeticos y termo económicos de la tecnología vamos a hacer también análisis con herramientas de computación al fluid dynamics para hacer simulaciones vamos a aplicar métodos numéricos para optimizar el diseño del sistema que estamos proponiendo de la tecnología propuesta y tenemos también que vamos a realizar unas pruebas experimentales de mayor duración con diferentes configuraciones de los sistemas en diferentes ubicaciones geográficas y condiciones ambientales y bueno tenemos pensado también hacer un tercer dispositivo un tercer prototipo que es un colector sin material de cambio de fase para ver de pronto qué ventaja o desventaja puede presentar la tecnología que obtuvimos de los productos de esta investigación fue el libro de tesis de maestría la formación de un profesional magister tenemos el prototipo de la tecnología montado y en una plataforma experimental que está operacional con disponible para toda la comunidad universitaria tenemos también una apertura de una nueva línea de investigación en el departamento de ingeniería mecánica hemos presentado este proyecto en feria de investigación unión norte que tienen un alto impacto a nivel regional en el país y tenemos un artículo de investigación que está sometido a publicación en una revista científica de alto impacto a nivel internacional que es la winnie y bueno eso era lo que quería presentar el día de hoy quedó ahora voy a revisar el chat a ver si hay alguna pregunta muchísimas gracias alberto muchísimas gracias a ti por la participación por la información que nos nos compartes la verdad muy valioso tenerte en la tarde de hoy en este evento en que la verdad fue diseñado para socializar con toda la comunidad uninorteña y también las personas externas toda la investigación que al interior de nuestra edición realizamos alberto un caso muy muy especial también porque si es un estudiante que actualmente tú te encuentras también ya bueno ya sustentaste tu tesis de investigación de maestría estás a la a la espera pues de tu grado como tal y ya actualmente te encuentras desarrollando los estudios de doctorado entonces alberto me gustaría que de pronto en cortas palabras nos puedas comentar esa experiencia que has tenido tú de iniciar bueno esa trayectoria investigativa en la maestría y posteriormente pasar al doctorado y poder tener la posibilidad que se te homologuen unos créditos unas asignaturas para que puedas realizar tus estudios de doctorado en menor tiempo sí correcto natalia muchas gracias por por la invitación al evento y bueno si como tú comentabas yo vengo de todo el proceso de realizar mi maestría yo entré a la maestría pues con recursos propios tenía el dinero suficiente para las matrículas pero gracias a la gestión de la universidad del norte y por medio de unos proyectos con cien con ciencias logramos encontrar unos recursos para poder llevar a cabo este proyecto investigación a nivel de mi maestría y bueno como tú mencionabas también estoy ahorita iniciando el proceso del doctorado aquí sí logré participar en una convocatoria de del ministerio de ciencias de conciencias en temas de formación de capital humano para las regiones en alianza con la gobernación del atlántico en el cual se utilizan recursos de regalías del departamento para poder pues yo desarrollar mi investigación y bueno aquí estoy se me homologaron fueron 32 créditos y no estoy mal de mis materias cursadas en mi maestría y bueno ya lo que me falta de doctorado son un par de materias de formación en el minor en matemáticas y de resto ya me falta es el tema de las pasantías internacionales que son muy valiosas de esa experiencia de poder ir a trabajar al exterior en otros universidades de otras otros equipos de trabajo de investigación y bueno muy contento aquí con todo el proceso como tú mencionabas también yo defendí mi tesis de maestría hace la semana pasada hace unos siete días y gracias a dios pues salió todo bien todo en orden y estoy ya aquí en la espera de recibir pues mi grado de magister y siguiendo adelante con todo el proceso de doctorado claro que sí alberto y estamos seguros que te va excelente en tus estudios de doctorado y próximamente pues digamos saldrás a poder a poner en práctica pues todos los conocimientos que has adquirido durante tu formación de posgrado entonces te agradecemos mucho alberto por tu tiempo por tu espacio y por esa intervención tan tan valiosa que has compartido en la tarde de hoy muchísimas gracias dale natalia muchísimas gracias a ustedes por invitarme veo que hay de pronto una pregunta por aquí en el chat me preguntan qué estrategias cree usted que pueden ayudar a que la tecnología que está estudiando tenga un futuro económico qué retos se deben sobrepasar este bueno qué retos se deben sobrepasar todavía hay inconvenientes en el tema de el encapsulamiento del sistema del material de cambio de fase en el sistema y hay también que desarrollar todavía mucho más conocimiento esto es algo que apenas están haciendo tiene apenas unos tres años esta tecnología apenas probándose y a nivel internacional todavía falta mucho por desarrollar hay muchos diseños de estos sistemas todavía falta por probar y hay que ver también como esto está a nivel de prototipado todavía no se tienen unas proyecciones muy exactas con respecto a los costos en cuanto a la inversión inicial y en cuanto a todo el análisis del ciclo de vida de estos equipos todavía falta mucho por 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 desarrollar y bueno en el doctorado vamos a seguir trabajando en el tema intentando cerrar un poco esa esa brecha que hay de conocimiento super alberto muchísimas gracias y bueno también aprovecho este espacio que tenemos aquí para recordarle a las personas que en este momento se encuentran conectadas que el evento que hemos desarrollado de investigación en la división de ingeniería va toda esta semana hasta el viernes 30 de octubre ya saben que para conocer toda la programación todas las charlas que tendremos durante estos días jornada de la mañana y jornada de la tarde pueden consultarla en la página exclusiva del evento que dejaremos aquí en el chat también quiero recordarles que todos nuestros programas de posgrado en ingeniería ya tienen inscripciones abiertas así que si alguno de ustedes se encuentra interesado en formarse el otro año en primer en el primer semestre del año no duden en escribirnos en pantalla encuentran toda nuestra información el correo electrónico en el cual pues estaremos muy atentos de resolver cualquier inquietud y también de brindar la asesoría necesaria ya sea que necesiten una asesoría pues académica administrativa o financiera les recuerdo también seguirnos en las redes sociales actualmente estamos en instagram como posgrados ingeniería un y en linkedin como posgrados de ingeniería de la universidad del norte para seguir con la programación del evento me permito darle la bienvenida en la tarde de hoy al ingeniero arturo quien es la persona que va a presentar en estos momentos a su tutorial el ingeniero arturo gonzález hace parte del cuerpo docente del departamento en ingeniería mecánica ingeniero arturo bienvenido y gracias por acompañarnos en la tarde de hoy gracias hola natalia buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que se conectaba a esta hora bienvenidos a este evento a este research state mi nombre arturo gonzález quiroga estoy vinculado con la universidad ya desde alrededor de 2014 y terminé mis estudios de doctorado recientemente en la universidad de gante en bélgica en el laboratorio de tecnología química y a mi regreso a la universidad pues ya he tenido la oportunidad de encontrar algunos estudiantes de maestría y de doctorado para emprender algunas líneas de investigación de gran relevancia para nuestra región y para el país dentro de esas líneas de investigación está el tema de intensificación de procesos en el cual buscamos procesos y equipos más compactos más eficientes desde el punto de vista energético más seguros y con mayor controlabilidad y es en esa línea de intensificación de procesos estamos incursionando en temas de valorización de biomasa residual ya sea para que la universidad es la persona que les va a hablar enseguida el ingeniero daniel está realizando sus estudios de maestría y en este momento se encuentra culminando su segundo segundo semestre además de esta línea de intensificación de procesos estamos incursionando en temas de valorización de biomasa residual ya sea para producir para producir para producir para producir compuestos valiosos por ejemplo extraer algunos compuestos valiosos de la celulosa la hemicelulosa y la lignina como también biogás por ejemplo de algunos tipos de biomasa residual y finalmente energía entonces estamos combinando o en mi caso esta línea de intensificación de procesos de la cual les va a hablar daniel con la valorización de biomasa y la evolución hacia un sistema de producción y consumo más menos lineal aproximándonos más a la idea de circularidad donde intentamos cerrar esas corrientes que se denominan como corriente de desecho pero que sabemos que a futuro no lo van a hacer entonces aprovecho para llamar su atención sobre nuestro departamento sobre nuestro programa de maestría y doctorado en el cual podrán encontrar diferentes tipos de investigaciones tanto en energía como en procesos químicos en materiales y por lo tanto estamos atentos a que nos contacten y bueno nos pregunten lo que ustedes quieran saber entonces sin más le doy la palabra a daniel finilla quien está desarrollando maestría procesos adelante daniel bueno buenas tardes muchas gracias por la invitación bueno como comentaba el profesor el ingeniero arturo mi nombre daniel pinilla soy estudiante de la maestría ingeniería mecánica y bueno hoy les estaré hablando sobre el desarrollo de mi tesis de maestría como comentó el ingeniero estoy en segundo semestre de la maestría y pues vengo trabajando con él en temas de la intensificación de procesos en temas de biomasa particularmente mi tesis como vemos aquí en el título es trata del desarrollo de una metodología de diseño para reactores de leche toroidal con enfoque en la transformación termoquímica de biomasa y residuos plásticos mis tutores pues el ingeniero arturo y como tutor también de mi tesis el ingeniero antonio gula este bueno durante el desarrollo durante el tiempo que he estado en acá en el programa pues hemos iniciado todo lo que es la investigación en el tema todavía estamos en eso todavía estoy en el tema de desarrollarla entonces aún no hay resultados fijos pero les mostraré cómo cómo va el proceso de la metodología como a todo el tema de del desarrollo de la investigación que estoy llevando a cabo entonces bueno inicialmente como comentó el ingeniero arturo pues el campo de investigación en el que yo me estoy centrando es en el tema de energías en la universidad en el departamento de ingeniería mecánica manejan unos grupos de investigación entonces en el grupo de investigación en el que yo hago parte de por ser tutorial del ingeniero arturo y antonio es el uso racional de la energía y preservación del medio ambiente este este grupo de investigación se centra principalmente en el desarrollo de investigaciones y de tecnología alrededor de biocombustibles bioprocesos control control industrial de procesos y conversión de energía particularmente por el tema de mi tesis yo trabajo bueno aquí se corrió un poco pero yo trabajo en lo que es en el tema de biocombustibles entonces por qué por qué el reactor de leche otorvidal porque biocombustibles porque todo esto del tema de la biomasa pues inicialmente haciendo una revisión de acerca de pues indicadores de gestión del país respecto a residuos sólidos encontramos que en el año 2018 y hechos en el año 2018 alrededor del 97 por ciento de las 30 mil toneladas de residuos diarios provenientes del servicio público domiciliario de aseo se dispusieron en relleno sanitario entonces eso eso a qué lleva o sea todo ese relleno sanitario eventualmente como en el siguiente punto eventualmente se va a llenar entonces en ese mismo año para finales de 2018 se encontró que de los 192 sitios disponibles para disposición final se tenía que el 30 por ciento de ellos o sea alrededor de 60 sitios de disposición final ya estaban en su etapa última de vida útil se estaban próximos a ya estar completamente lleno les quedaban de entre 0 a 3 años de vida útil para seguir recibiendo para poder seguir para que sigan sirviendo de sumideros de residuos sólidos y entonces ahí es donde uno entra en la cuestión de bueno y cuando ya no tengamos dónde más poner dónde más dónde más llevar estos residuos para disposición a qué vamos a hacer entonces revisando la literatura en se encontró que hay una oportunidad hay un potencial de producción de energía a partir de biomasa de toda la biomasa disponible en esta que incluimos en la biomasa disponible incluimos todo lo que son residuos de actividades de deforestación residuos de agrícolas que incluyen de cómo es que todo este tema de ganadería y todo el tema de de las cosechas todo el tema de los sembrados de la agricultura todo lo que gira alrededor de esto y también encontramos los desechos agroindustriales todo lo que tiene que ver con la industria del procesamiento de alimentos y todo lo que tenga que ver con derivados que provengan de de plantas y de animales todo lo que es agroindustria agricultura y deforestación si pudiéramos utilizar toda esta biomasa residual para generar energía en el país tendríamos la posibilidad de cubrir entre el 54 y 60 por ciento del consumo energía de colombia en 2019 cuál es el limitante bueno aquí se me corre un poco la diapositiva pero que dice aquí en el último en la última parte que si bien usarla para generar energía hay diferentes rutas y se enuncia que la combustión que bueno es como la más común la ruta más común para generar energía a partir de biomasa es insostenible porque la combustión genera emisiones muy dañinas al medio ambiente y ella conlleva efectos negativos en la salud humana por el tema de las emisiones debido a la combustión entonces ahí es cuando uno debe considerar ya abrir el banco de posibilidades de las estrategias para transformación de biomasa entonces aquí vemos un mapa les presento un mapa de cuáles son los caminos disponibles actualmente para la transformación de biomasa tenemos pues las materias primas desechos agrícolas estiércolas animales residuos industriales residuos urbanos aguas residuales y cultivos que ellas se las podemos clasificar en biomasa sólida cultivos de aceite cultivos de azúcar biomasa húmeda y pues dependiendo del tipo de biomasa del tipo de de materia prima con la que con la que contemos hay distintas rutas desde combustión transformación por gasificación y pero pirólisis extracción fermentación digestiva anaeróbica y pues podemos tener distintos productos gases aceites otros otros precursores químicos también se pueden obtener biogás y pues al final todo esto es para llevarlo a algo que ya sea útil que ya sea un producto final que le dé un valor agregado a todo este proceso a toda esta biomasa que al final es un residuo entonces puede ser que obtengamos calor y energía metanol dimetiletanol es el DME esta conversión esto es Fisher-Tropsch este es un proceso adicional también que se usa el gas de síntesis el CO2 más H2 para una transformación biodiesel que ya funciona como combustible etanol un precursor químico y pues al final también podemos obtener hidrógeno que es uno de los combustibles más eficientes entonces esto al final en qué en qué vamos a en qué se va a enfocar esta investigación vamos se va a centrar principalmente en biomasa sólida y en concentrada en cómo utilizar el reactor para generar para hacer procesos de gasificación y de pirólisis y pues todo lo que conlleve a la producción de todos los derivados de que se puedan obtener ok entonces a partir de esto porque qué apunta esto que lleva esto teniendo en cuenta todo el tema de la disposición de residuos en Colombia pues la idea es apuntarle a la economía circular la idea es llegar a apuntarle este concepto de economía circular que al final que trata si ven en la parte superior pues tenemos lo que es la biomasa agrícola agroindustrial todo lo que son los residuos de esta industria y tenemos residuos plásticos también sólidos pues la idea es aprovechar todos estos residuos y en la parte y bueno y el círculo del centro representa la ruta termoquímica representa el el proceso que se va a llevar a cabo el proceso que se va a estudiar para llevarle para llevar a esta biomasa estos residuos a un producto de valor agregado que siguen pues aquí está aclarado calor o energía biocombustibles o precursores químicos de alto valor entonces eso nos lleva a los reactores para la transformación de biomasa bueno uno de los reactores el reactor que más se utiliza hoy en día el primero que vemos en la figura de la izquierda es el reactor de lecho fluidizado convencional este reactor como 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 opera él opera haciendo haciendo que los sólidos él opera con partículas sólidas estas partículas sólidas pues la idea es fluidizarlas como dice su nombre la idea es volverlas como 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 si fueran un líquido como se hace esto induciéndoles o como es que es si induciéndoles o añadiendo un flujo de aire un flujo de gas dentro del del reactor para que todas estas partículas comiencen a flotar entonces ellas se mantienen en el lecho se mantienen en el fluidizadas debido a que las fuerzas del flujo de las fuerzas que es el flujo verticalmente hacia arriba contrarrestan a la gravedad y así se eso que permite permite que el contacto entre el gas y las partículas sea más eficiente y así se pueda obtener una reacción más rápida de los del sólido de las partículas sólidas la idea es que con este reactor esas partículas sólidas se transforman a un a un a un producto de mayor valor que se agregue valor sin embargo aunque es un es uno de los reactores más utilizados hoy en día requiere de bastante espacio para poder operar se requiere de un espacio grande principalmente porque su operación se limita por el campo gravitacional terrestre qué pasa pongámonos a pensar si ese fluido ese flujo que yo envío desde la parte inferior empuja lo suficiente a las partículas que están en el lecho pero las empujas lo suficiente con la suficiente fuerza podría hacerlas volar o sea podría hacer que el lecho porque la idea es que las partículas se mantengan dentro del lecho para que ellas no no para que ellas hagan la reacción que nos interesa en el proceso sin embargo si yo aumento el flujo que es una es una estrategia muy buena para poder acelerar la velocidad de reacción al aumentar el flujo corre el riesgo de que yo lo aumente tanto que venza a la gravedad de la tierra y al vencer la gravedad de la tierra que voy a hacer voy a hacer que todas las partículas salgan volando y pues voy a tener que pues no voy a tener una una reacción dentro de dentro del sitio sino que todas las partículas van a quedar dispersas y no va a poder hacer bien el proceso entonces por eso para poder obtener mejores reacciones se han estudiado unos reactores una forma de reactores diferentes que son reactores centrífugos y esto cómo funciona ellos lo que aprovechan es la hacer un aprovechar la velocidad angular se aprovechar el giro de en un lecho hacer que el lecho gire alrededor de un eje para que la dependencia de la velocidad de la reacción sea debido a las velocidades a las velocidades tangenciales y radiales del lecho y por ende a las aceleraciones centrífugas entonces que nos permite que permite el campo centrífugo que como cuando yo tengo un campo centrífugo yo puedo llevar una aceleración más alta que la de la gravedad puedo tener aceleraciones más altas que la de la gravedad y eso permite que el equilibrio en el fluido yo lo pueda obtener con velocidades mucho más altas y esto me permite primero tener aumentar el rango del tamaño de partículas porque dentro de esto la geometría de las partículas también es importante para aumentar el rango del tamaño de partículas con las que voy a trabajar y puedo también aumentar las velocidades de operación lo cual también contribuye al espacio que es lo que comentaba el ingeniero y lo que se comentaba anteriormente la intensificación de procesos al yo poder aumentar la velocidad de operación yo requiero menos espacio para poder trabajar con la misma con la misma para poder tener el mismo producto para poder llegar al mismo objetivo de producción entonces a partir de esto el objetivo de la investigación es desarrollar una metodología de diseño para reactores de lecho toroidal para una aplicación en la transformación termoquímica de biomasa y residuos plásticos en energía combustibles precursores químicos y moléculas de alto valor entonces el reactor en el que se va a centrar la investigación principalmente pues el reactor de lecho toroidal también conocido como reactor torpe y pues aquí podemos pueden observar una una imagen un esquema del reactor torpe con sus partes si ven pues está la columna exterior el ítem 1 el ítem 2 la alimentación de gas por donde entra el aire o el gas que se va a utilizar para el proceso la distribución el distribuidor anular que si se fijan el distribuidor anular que lo ven en la imagen b más grande de que costa costa de una serie de álabes que están ensamblados en la circunferencia de un tubo central y estos álabes tienen unos espacios entre sí estos espacios y las inclinaciones que hay entre sí permiten añadir momento angular al flujo de aire que viene desde la parte baja y ese ese momento angular es el que incide el giro en el lecho fluidizado y ese giro pues al final es el que nos permite obtener unas mejores mejores reacciones el cuerpo central que es el que sostiene el distribuidor anular el número 4 la alimentación de sólidos que la alimentación se hace por encima del distribuidor para que la alimentación caiga sobre sobre el flujo de gas en rotación la salida del producto que es por la parte superior algunos y algunos diseños incluyen un ciclón para qué funciona este ciclón para poder separar las partículas procesadas de las que no están procesadas que se espera que cuando la partícula se haya procesado pues su tamaño disminuya entonces el ciclo me permite poder separar las partículas de menor tamaño de las de mayor tamaño para yo poder devolver al proceso aquellas partículas que aún no han sido procesadas en totalidad y los árabes estacionarios que como le comentaban están en la periferia del distribuidor entonces cuáles son las ventajas del reactor pues primero que nos permite velocidades de deslizamiento más altas estas velocidades de deslizamiento pues nos permiten acelerar la reacción en el reactor también permite mejorar la transferencia de calor y masa la forma de toroide contribuye a la distribución uniforme y densidad alta en el lecho la ventaja de la forma de toroide es que si se fijan en el vídeo que aparece del lado derecho ahora aparece más adelante cuando el aire el flujo de gas entra por debajo cambia la dirección del flujo inclinada y eso hace que el flujo en el toroide sea arremolinado o sea que las partículas que comienzan a subir ellas descienden debido al cambio de área debido a un cambio de área que ocurre por el cono central entonces eso permite que esa arremolinado haga que la distribución del lecho sea más uniforme la distribución de las partículas en el lecho sea más uniforme y que además yo pueda conseguir que las partículas que la densidad de partículas en el lecho sea mucho más alto la operación con diferentes tamaños de partículas como puedo trabajar a diferentes aceleraciones no estoy limitado por la aceleración gravitacional puedo trabajar con partículas de distintos tamaños y además con diferentes tipos de materiales que eso va al tema de las diferentes densidades no estoy limitado en que la densidad yo requiera que la velocidad no supere cierto valor porque lo puedo hacer salir del lecho porque lo que me lo que restringe el lecho como tal es la aceleración centrífuga el campo centrífuga y oportunidades de mejora de este diseño oportunidades de mejora respecto al reactor torbe de luego una revisión bibliográfica pues hemos encontrado que hay muchos avances en estudios en hidrodinámica y en los efectos térmicos dentro del reactor pero no hay mucho no hay no hay mucho avance en el tema del diseño mecánico del reactor o sea y que encaja dentro de esa parte del diseño pues el tema de los álabes el tema del cono central entonces eso ha generado limitaciones en su escala uso industrial principalmente porque esas esos esos detalles del diseño pues conllevan también a otros obstrucciones pues debido al tamaño del reactor como un reactor pequeño conlleva obstrucciones del material particulado y también a ensuciamiento constante del reactor entonces la idea es apuntarle a estas oportunidades de mejora cuál es la metodología propuesta al respecto pues inicialmente construir un mapa tecnológico para reactores torbes esto que implica pues implica armar la historia del reactor torde o sea desde desde sus primeros diseños los últimos avances y toda la información alrededor de él para poder tener un como un mapa mental de 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 qué es lo que falta de de hacia dónde debemos apuntar dentro de este mapa tecnológico pues también es la idea el objetivo es incluir todo lo que son ecuaciones modelos matemáticos y reglas heurísticas reglas técnicas respecto al funcionamiento del mismo reactor torde pero también de reactores centrífugos que operen similar que tengan operaciones similares a la del reactor torde como segundo paso pues ejecutar el diseño a partir de todos estos modelos ecuaciones y todo lo que se va a obtener del mapa tecnológico la idea es ejecutar un diseño de una unidad de un prototipo ejecutar el diseño es hacer en los planos hacer el diseño del reactor y a partir de éste hacer una simulación en cf de que es el cf de la dinámica es una dinámica computacional de fluidos de la que les hablaré un poco más adelante que nos permite obtener resultados aproximados a los que se obtendrían con una unidad experimental de laboratorio con un prototipo de laboratorio y esto pues ayuda esto la idea es verificar el cómo es la operación de ese diseño que se va a realizar y finalmente es elaborar un documento que comprenda la metodología de diseño de reactores esta metodología de diseño pues es como un paso a paso un algoritmo de qué se debe hacer cuáles son las entradas y las salidas que se van a obtener a partir de todo ese proceso de diseño que se plantea hacer entonces respecto a la dinámica computacional de fluidos en reactores torben pues la idea pues este método de dinámica computacional es un método efectivo para comprender los fenómenos complejos que ocurren en el flujo arremolinado dentro del reactor tales como distribución de velocidades y vectores de velocidades que ocurre con estas variables debido al comportamiento del reactor en el flujo arremolinado como mencionó ahí pues hay ecuaciones hay modelos de de fluidos y de transferencia de calor que son que no son no se pueden resolver analíticamente entonces el uso de software de simulación permite obtener aproximaciones de los resultados que habrían de estas variables como son la distribución de velocidad y vectores de velocidades para poder analizar el comportamiento del reactor entonces la idea es que como se va a realizar un diseño ese diseño probarlo en cfd para verificar que su comportamiento tiene sentido con otras investigaciones anteriores que se hayan hecho en este equipo para poder verificar que este diseño se está haciendo adecuadamente y al final cuál es la idea con este con este con el uso de la optimización con el uso del cfd con el uso de la dinámica computacional puedes obtener una optimización del diseño de componentes tales como álabes en referente a la cantidad de álabes que ángulo de inclinación debería tener los álabes la longitud de los álabes el distribuidor cuál debería ser el diámetro del cono del distribuidor la altura del cono del distribuidor cámara de distribución la cámara distribución es la parte baja del 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 reactor que que es por donde entra el gas donde entra el gas y se dirige hacia el distribuidor entre qué profundidad debería tener esta cámara cuántas entradas de aire necesito entre otros componentes y otros y otros factores que influyen en el diseño del equipo y finalmente pues cuáles son los resultados esperados que cuáles son los resultados esperados de esta investigación los que los que tenemos planteado tener al final de la investigación pues el diseño y el montaje de la simulación cfd para el reactor torpe esto aquí no no es no es de nuestra creación está la extraje de una fuente de una de un paper de científico un artículo científico y la metodología de diseño de reactores torpe que como les dije es un paso a paso es un algoritmo de qué se debería hacer para yo poder hacer el diseño entonces aquí hay un esquema general un diagrama de flujo de cómo debería funcionar ese esa metodología entonces diseñar un reactor de lecho torpe y dar pues la entrada es el objetivo de lo que queremos hacer entonces primero necesitamos conocer qué tipo de operación vamos a desarrollar entonces aquí pueden tildos diferentes tipos de operación que hace el reactor secado combustión de refacción gasificación pirólisis entre otros pues como les comenté antes el objetivo de nosotros es enfocarnos en gasificación y pirólisis leer parámetros de diseño que los parámetros de diseño que son son lo que afecta las variables que afectan a mí al reactor que en literatura lo que lo que sea lo que hemos revisado hasta el momento podemos encontrar que la temperatura ambiente la temperatura del proceso el tipo de partícula tamaño de partícula el flujo másico de gas y del sólido pues son como las variables así principales que afectan en la operación del reactor torpe por donde deben ser los parámetros que debemos leer hay otros parámetros como la presión del gas la temperatura de entrada del gas y que también influyen que por eso están pues los tres puntos al final y pues todos estos todas estas variables de entrada la idea es que entren al paso a paso a la metodología de diseño que comprende los modelos matemáticos reglas jurídicas y procedimientos técnicos para poder finalmente obtener el resultado de la metodología es obtener qué materiales de construcción se requieren para el reactor qué componente debe tener dentro de estos componentes pues hablamos de el número de a la vez del cono pero también hablamos de qué sensores deberíamos utilizar de si requerimos algún calentamiento adicional dentro del mismo reactor entonces qué componentes debemos incluir y las dimensiones que el reactor debe tener dimensiones generales y dimensiones de cada componente y pues ese sería el resultado ya del del de la metodología pues aquí les dejo las referencias bibliográficas de donde se extrajo la información para construir estas diapositivas y pues eso sería todo muchas gracias a la dirección de posgrados por la invitación a este a este evento ellas saben si desean inscribirse en un posgrado si desean participar de los programas de la universidad pues se pueden comunicar al correo de la universidad o por sus redes sociales por linkedin y por instagram para obtener más información sobre cómo hacer parte de este programa muchas gracias a ti por por aceptar la invitación en la tarde de hoy también muy interesante todo lo que nos compartes gracias a la invitación de la universidad yo quería de pronto hacerte un par de preguntas porque pues tú mencionabas que hacías parte del grupo de investigación de urema y yo quiero digamos tener la oportunidad en este espacio de comentarle a todas las personas que nos están escuchando las personas que están conectadas decirles que los grupos de investigación que soportan los los posgrados de ingeniería en toda nuestra división son grupos que están en las más altas categorías avaladas por colciencias en categoría a 1 y a y ese obviamente también es el caso del grupo de investigación cuéntanos cómo son las actividades investigativas que realizan ustedes internamente en esos grupos bueno este particularmente desde mi experiencia te cuento bueno desde mi primer contacto con el profesor arturo con el profesor antonio fue incluso antes de iniciar de iniciar el posgrado yo llegué a hablar con ellos les dije que estaba interesado en trabajar en investigación con ellos y ellos pues me dijeron que había unas oportunidades que podríamos empezar a trabajar y bueno particularmente pues yo he pasado por diferentes temas de investigación o sea he trabajado en distintos campos en distintos campos por así decirlo así y ellos y ellos siempre están de la mano de la mano con la industria entonces siempre hay alguna empresa que está interesada en hacer un desarrollo el grupo de investigación suele trabajar de esa forma las si bien hay investigación también individual que que nace de la misma iniciativa de la universidad también hay bastante investigación que va de la mano de la universidad de la universidad de empresa entonces ahí es cuando yo también he entrado mucho en eso inicialmente con el profesor arturo recuerdo estuvimos trabajando en un tema de molienda de cemento para una cementera en cali y bueno ahí trabajamos unos meses inicialmente para luego pasar o sea te voy a contar cómo de molienda de cemento pasamos luego a estudiar el tema de esto de reactores comenzamos a hablar de este tema de reactores de un proyecto que él metió con la universidad que él que él le propuso a la universidad pero finalmente luego de eso yo terminé trabajando también con él que fue cuando empecé el posgrado en un tema de gas natural un tema de compresión de gas natural que al final ese tema de investigación avanzamos encontramos hay algo buenos pero no llegamos más allá de investigación o sea la investigación se detuvo y finalmente volví a este tema de reactores con lo que ya estoy haciendo la tesis y y bueno actualmente también el profesor me involucra mucho en todo lo que es la investigación ahora mismo también estamos tocando un tema también de gas natural entonces dentro del grupo siempre siempre hay algo que hacer siempre estamos como salió un tema nuevo una empresa pidió tal cosa entonces siempre están involucrando los estudiantes de posgrado en esto siempre intentan involucrarlos y que están estemos allí de frente a lo que se le ofrece al departamento al grupo claro claro y además también tú eres uno de los estudiantes que financia su su posgrado a través del proyecto a través de un proyecto de investigación correcto entonces también este es un espacio idóneo para que las personas sepan conozcan que definitivamente es posible también financiar los estudios de posgrado ya sea maestría doctorado generalmente las maestrías a través de proyectos de investigación es importante ahí lo que tú mencionas tener un contacto directo con el profesor que es la persona que maneja pues la temática de interés de investigación y adicionalmente también la persona que apoya todo este tema de aplicar a proyectos de presentar ideas nuevas para luego vincularlos ustedes como estudiantes de posgrado en este en estos grupos de investigación de acuerdo pues a tu experiencia cómo ha sido eso de realizar tu maestría y simultáneamente estar trabajando en un proyecto con alguna empresa no sé en este momento cómo es ese 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 proceso que llevas a cabo en tu proyecto de investigación que trabajas con el profesor bula bueno este bueno ahí hay que saber jugar mucho con la gestión del tiempo yo yo particularmente estoy ocupado siempre o sea no es como que los huequitos que me queden para descansar pues hay que aprovecharlos al máximo porque de la mayoría del tiempo estoy es en investigación o respondiendo por las materias del posgrado y por la tesis entonces juega mucho lo que es la gestión del tiempo en esto uno tiene que organizarse mucho particularmente en lo que es en el proyecto que me financia la maestría si 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 requiere algo si requiere algo de mi tiempo porque hay que preparar los informes para presentar a la empresa y todo esto pero pero finalmente uno uno se se acostumbra y uno como que le va cogiendo el la el como el ritmo uno le va cogiendo el ritmo a este asunto y y así uno se va bandeando y entonces porque además también a veces viene un proyecto nuevo o viene algo nuevo que que llega y y ahí uno también comienza como a a tener que abrir los nuevos espacios a esta nueva tarea que se que es que viene por lo menos particularmente en 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 la universidad nos dan la oportunidad también a los estudiantes de posgrado en los posgrados investigativos a dictar clases de pregrado entonces yo yo tengo unas clases de laboratorio que le dicto a los estudiantes de pregrado y entonces también hay que sacarle el tiempo a preparar las clases y a dictar las clases y a revisar todo lo que lleva las clases de de pregrado particularmente o sea esa esa ese tema de ser profesor de ser docente pues es una buena experiencia y que la universidad permita que nosotros hagamos eso es un plus porque también uno se va si si bien particularmente desde mi experiencia pues me voy con la experiencia de los proyectos también suma la experiencia de la docencia con la que con la que saldré al final del del posgrado entonces también es un plus que le añade todo este tema de la del posgrado en la universidad total y muchas personas nos preguntan bueno en este tema de asistencia graduada que básicamente lo que tú estás realizando que son algunas horas de clases que evitas como como profesor y adicionalmente pues simultáneamente llevas a cabo tu tu posgrado como pueden los estudiantes digamos acceder a esto y lo importante siempre yo menciono es también el contacto que puedan ustedes tener con el director de departamento del departamento en este caso de mecánica para ver cuando existan este tipo de oportunidades siempre les digo que esa vacante por salen y especialmente se les da la opción a los estudiantes de posgrado que ya después llevan como tal una trayectoria investigativa y la verdad me complace muchísimo daniel que tú durante este corto tiempo hayas podido de verdad tener tanta experiencia como tú lo mencionas con los proyectos de investigación adicionalmente con tus horas de clase como profesor eso te está preparando a ti para para lo que viene me imagino que que tú tendrás en tus planes no sé supongo que en seguir con con los estudios de posgrado de quizá a nivel de doctorado ya sea acá en la universidad del norte o en el exterior pero para nosotros como división nos da un gusto de verdad poder saber que ustedes como estudiantes tienen toda esta experiencia y han adquirido pues en tantas oportunidades en este caso pues de estar o de hacer parte de un proyecto adquirir tanto conocimiento y no solamente eso sino también tener contacto con profesores en muy calificados profesores que están formados en diferentes partes del mundo que eso también mencionaba el ingeniero mauricio coordinador académico del programa que son programas acreditados y pienso que también es un punto fundamental el cuerpo docente que participa o sal los profesores que te han dado clase a ti en maestría son todos los profesores doctores correctos en digamos es un placer y un orgullo para nosotros poder confirmar y responderles a ustedes siempre con alta calidad verdad entonces la verdad para mí es un gusto daniel me encanta que hayas podido tener ese espacio para compartir con toda la audiencia tu tema de investigación el desarrollo que ha venido haciendo con con tus tutores y que esperamos pues que en el futuro pueda seguir esa trayectoria investigativa y te vaya excelente en los planes que tengas a futuro muchas gracias por haber participado con nosotros muchas gracias a ti natalia y a toda la dirección de posgrado por esta invitación los invito a todos los invitó a lo que nos están viendo que se inscriban en los poblados de la universidad que son de alta calidad no se van a arrepentir claro que sí y recordarles que como daniel dice invitarlos a inscribirse a nuestros posgrados y además recordarles que las inscripciones ya están abiertas para todos los que quieren formarse a nivel de posgrado el próximo año nosotros tenemos inscripciones abiertas hasta el mes de noviembre y casualmente durante esta semana estamos llevando a cabo la feria virtual de posgrado que es el evento que le está permitiendo a todas las personas interesadas en posgrado poderse inscribir ya sea las maestrías o los doctorados de interés de manera gratuita a través del chat vamos a estar compartiendo el link para que todos puedan acceder a esta feria virtual que pienso es de tanto valor para los que quieran además en esa feria estamos dando también asesorías personalizadas con la parte académica con la parte administrativa y también con la parte financiera para que conozcan todas esas fuentes de financiación que la universidad del norte a través de la oficina de financiamiento estudiantil está ofreciendo bueno quiero también para continuar y bueno antes de continuar con la sesión la sesión siguiente y la última quiero recordarles que la división de ingeniería en este momento maneja maestrías investigativas maestrías profesionales y doctorados todas nuestras maestrías investigativas tienen duración de tres semestres académicos y las asignaturas son desarrolladas entre semana nuestras maestrías de corte profesional son programas de cuatro semestres académicos y las asignaturas se desarrollan los fines de semana y nuestros doctorados son cinco doctorados los que manejamos en ingeniería en los cinco doctorados ya tienen también inscripciones abiertas y son programas de ocho semestres académicos donde las asignaturas se realizan también durante la semana el departamento de ingeniería industrial en este momento está ofreciendo la maestría en ingeniería administrativa que es una maestría de corte profesional también ofrece la maestría en ingeniería industrial que es de corte investigativo y su doctorado en ingeniería industrial el departamento de ingeniería mecánica está ofreciendo en estos momentos la maestría en ingeniería mecánica de corte investigativo y el doctorado en ingeniería mecánica el departamento de ingeniería de civil y ambiental ofrece la maestría en ingeniería civil que es de corte investigativo y la maestría en ingeniería ambiental que es de corte profesional también con su doctorado en ingeniería civil el departamento de ingeniería de sistemas y computación ofrece la maestría en ingeniería de sistemas y computación la maestría en gobierno de tecnología informática y el doctorado en ingeniería de sistemas y computación el departamento de ingeniería eléctrica y electrónica ofrece dos tipos de maestrías investigativas la maestra en ingeniería electrónica y la maestra en ingeniería eléctrica y a su vez también tienen estos momentos inscripciones abiertas el doctorado en ingeniería eléctrica electrónica que es el doctorado más más joven que tenemos en nuestra división entonces bueno ahora sí para continuar con la digamos la sesión que teníamos preparados yo quiero invitar en este momento al estudiante de doctorado en ingeniería mecánica él es andrés aldana rico andrés nos está acompañando en la tarde de hoy es la persona que cierra nuestra jornada la tarde en este research de ingeniería en donde el martes hemos compartido con todos ustedes las investigaciones que realizan nuestros estudiantes tanto de maestría como de doctorado en ingeniería mecánica andrés se encuentra en este momento en sus últimos semestres académicos del doctorado y está trabajando su investigación con los profesores el ingeniero antonio gula y el ingeniero marco san juan y él la temática que ha desarrollado es bioprocesos entonces me complace en esta tarde presentarles a nuestro estudiante de doctorado andrés bienvenido y de antemano muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación bueno natalia buenas tardes buenas tardes a todos los que están en la audiencia muchas gracias por la oportunidad de de permitirnos mostrar lo que trabajamos para nosotros es muy importante para todos los que estamos en la universidad en el tema de investigación es tremendamente importante poder visibilizar lo que hacemos como lo mencionaste yo soy estudiante del programa de doctorado en ingeniería mecánica soy magister tengo una maestría en ingeniería de procesos industriales de la universidad del norte también trabajo con los profesores antonio bule y marco san juan en el área de bioprocesos y mi trabajo de grado mi tesis lo que estoy presentando hoy es el resumen de nuestras investigaciones de producción de ácidos grasos especialmente omegas 3 y omega 6 bajo procesamiento con agua subcrítica utilizando aceite de cáñamo y aceite de palma como sujetos experimentales quisiera empezar dando un poquito de contexto que es un ácido graso yo creo que muchos aquí estamos familiarizados con eso los ácidos grasos sin irme al detalle de la técnica de la teoría química pues son dos una de las moléculas constituyen componentes de las grasas de los lípidos se caracterizan por tener un radical c o h o co en su cadena y pues son moléculas muy importantes para la vida las consumimos en los alimentos y a la derecha pueden encontrar una serie de productos donde podemos encontrar ácidos grasos sus aplicaciones van desde los nutracéuticos creo que algunos de nosotros los conocemos la gente pide que consumamos omega 3 omega 6 pasando por la producción de biodiesel pinturas resinas plásticos materiales y demás surfactantes con una cantidad de cosas donde podemos aplicarlos de dónde vienen vienen de los alimentos fuentes orgánicas sobre todo granos cereales peces nueces aguacate bueno una cantidad de materiales que contienen lípidos naturales que tienen ácidos grasos en en su estructura nosotros básicamente trabajamos con las con el fruto de la palma y con el aceite de cáñamo cómo se obtienen bueno yo tengo una molécula de grasa un triglicérido la pos normalmente se lleva por un proceso ácido enzimático donde pues mediante la presencia de una enzima lipasa soy capaz de descomponerlo en moléculas de ácidos grasos libres y glicerol que es un precursor de la glicerina también puedo trabajarlo en hidrólisis básicas es decir cuando tengo un medio tremendamente alcalino una vacuna sal fuerte generando el mismo producto ácidos grasos más glicerol un poquito de historia este es un proceso que no es nuevo es un proceso que empezó desde hace mucho tiempo desde comienzos del siglo 20 donde empezaron las hidrólisis catalizadas con los procesos de hecho a partir de ahí se fueron desarrollando dos grandes rutas una ruta que podemos llamar la ruta inorgánica donde trabajamos con incrementos de presión sales ácidos y demás y la ruta orgánica donde empezamos a trabajar donde la gente empezó a trabajar con sustancias derivadas de los hongos y de los insectos para obtener enzimas que me permite me permitían catalizar ese tipo de reacciones en el campo donde nosotros nos enfocamos que es esta ruta de arriba pasó algo muy importante en 1997 donde holiday quien encontraron que cuando yo llevamos el agua con una condición que se llama su crítica que no es nada más sino llevarla a líquido comprimido a alta temperatura mantenerlo en estado líquido alta temperatura ya sufre unos cambios en sus propiedades internas y me permite la la permite volver un solvente bastante bastante no polar es decir yo normalmente en condiciones normales de presión y temperatura a las que manejamos todos nosotros a presiones atmosféricas y temperaturas entre 0 y 100 grados el agua es un solvente universal pero es tremendamente polar desde y forman unos enlaces polares lo cual la vuelve poco atractivo para separar base orgánicas como los aceites incluso si usted mezcla agua con aceite se va a dar cuenta que no son visibles y se separan naturalmente pero cuando soy capaz de mantenerla en estado líquido alta temperatura ya empieza a disolver ese tipo de materiales y desde la década desde la década ya en el siglo 21 desde el comienzo de esta década 2009 2010 empezaron a desarrollar mecanismos empezaron a estudiar los mecanismos por bajo los cuales el agua era capaz de romper esas moléculas de grasa y liberar los ácidos grasos básicamente este es el punto donde nosotros empezamos a trabajar no empezamos a trabajar 2010 pero basados en lo que empezó en 2010 porque agua pues esto es un poquito más de lo que de lo que les venía mencionando en la diapositiva anterior cuando el agua está en condición subcrítica es decir que está en estado líquido a alta temperatura su constante dieléctrica se modifica y su momento polar también eso en palabras más palabras menos que significa significa que es capaz de disolver sustancias no polares o sustancias orgánicas sustancias lipofílicas que son sustancias grasas que a condiciones normales no se pueden hacer el agua también sufre un cambio de densidad donde su densidad baja tremendamente de los 900 o 1000 kilogramos por metro cúbico que está a cuatro grados centígrados por ejemplo a 300 grados centígrados está por debajo de los 800 kilogramos metro cúbico lo cual hace que tengamos que tener algunas consideraciones especiales y entonces eso hace que se vuelva atractivo y además el agua tiene algo muy especial y es que si yo devuelvo las si yo saco el agua de esa condición es decir si la enfrío y la mantengo presurizada después la separación de las fases de aceite y agua son tremendamente fáciles porque porque a condiciones normales otra vez ese cambio en la constante dieléctrica y en el momento polar se vuelve reversibles se reversa y al reversarse naturalmente tengo separación de lo que hidrolice con res que con en este caso en con respecto al solvente que es el agua mismo entonces eso eso vuelve un proceso muy atractivo que abre una oportunidad desde el punto de vista ambiental por ejemplo de no utilizar solventes orgánicos como derivados del petróleo tipo hexano que siempre dejan trazas dentro del aceite y que tiene unos procesos de separación mucho más complejos porque nos importa en colombia y porque conciencias que es mi fuente de financiación paga mi doctorado o me hace el crédito condonable para poder pagar mi doctorado primero porque este es un proyecto que al enfocarse en materias agroindustriales primarias como la como la la fruta de la palma en el caso de en el caso más relevante para esta zona del país impulsa el desarrollo rural además de eso el desarrollo de un proceso más limpio para el hidrólisis de aceites nos permite trabajar en en búsqueda de la sostenibilidad de la sustentabilidad ambiental y en el tema ya social que involucra a nuestro país la posibilidad de generar sustitución de cultivos impulsando industrias como la del cáñamo y la producción de de semillas de este tipo eso en combinación con desarrollos oleoquímicos como este caso de alto de alto valor nos permitirían producir refinerías de biocombustibles lo cual nos traería pues simplemente un impulso al desarrollo rural y al desarrollo industrial de nuestra de nuestro país y después de toda nuestra región sudamericana cuál es el gap o qué es lo que decían lo que decimos atacar bueno como les mencioné del 2009 el 2010 mucha varios investigadores han empezado a trabajar en esto pero se han enfocado sobre todo en la producción de biodiesel por qué porque pues primero tiene un impulso económico más 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 importante y además porque en la producción de biodiesel requiere una meta metil esterificación de los ácidos grasos lo cual hace que no sea tan necesaria una caracterización en detalle del fenómeno de hidrólisis porque pues la hidrólisis puede llegar a producir múltiples productos además el hecho de que sean materiales agroindustriales cada material industrial tiene su propia tiene su propia particularidad si lo queremos decir lo queremos de mencionar desde ese punto de vista cada material agroindustrial cada tipo de aceite cada tipo de semilla tiene una matriz o sea es un material compuesto distinto del otro y genera desafíos diferentes y ahí y encontramos en el en la revisión del estado del arte que había una brecha en la caracterización de ese mecanismo hidrólisis para él por ejemplo para el aceite de palma y para el aceite para el aceite de cáñamo porque pues son medios altamente diversos y se generan una serie de retos bioquímicos que no estaban completamente caracterizados cuáles son los objetivos de mi proyecto el proyecto que estamos trabajando desarrollar un proceso de extracción hidrólisis de lípidos buscando tratar de mantener la integridad de los ácidos grasos esenciales sobre todo omegas 3 y omega 6 y si no se mantenía la estabilidad poder determinar qué era lo que les pasaba durante el proceso estableciendo la dinámica de reacción y los rendimientos operacionales pues de la operación del proceso que planteamos había unos objetivos específicos que son los que están marcados como el edoso de segundo nivel la caracterización teórica y experimental del proceso extractivo de hidrólisis la que la caracterización de las fases lípidas obtenidas la evaluación de los procesos para determinar qué era mejor si si un proceso en baches y un proceso en continuo y el desempeño de la el desarrollo de las rutas alternativas de procesamiento a utilizando pues el agua en condición sub crítica como lo hicimos empezamos pues como todo el mundo empieza con una revisión bibliográfica hicimos unos diseños de procesos 1 modelación teórica de ambos procesos desarrollamos una fase unas fases experimentales en baches y en continuo hicimos pues nuestra producción de datos comparamos los datos y emitimos las conclusiones básicamente tuvimos dos instalaciones experimentales una ubicada en la universidad del norte laboratorio de combustibles la fotografía de la izquierda donde tenemos un lado un reactor tipo bach que nos permitía llegar aproximadamente hasta unos 20 bares si mal no estoy si mal no recuerdo y teníamos unos tamaños de lote alrededor de los 150 mililitros y trabajamos en la en el laboratorio de ciencia de alimentos de la universidad de arkansas eso fue durante mi pasantía investigativa que pues es uno de los beneficios que tiene hacer un doctorado para la gente que le gusta la investigación pues la oportunidad de conocer laboratorios y me planteo más atrás que nosotros y darnos cuenta que que somos competitivos desde el punto de vista de investigación con con universidades como la universidad de arkansas que es donde yo hice mi pasantía investigativa pues es bastante gratificante en la fotografía de la izquierda pues tenemos una unidad de control es un laboratorio este reactor no funciona funciona en palabras castigas como una olla de presión en la cual nosotros cargamos el material el agua con el material lípido el clip y con los cerramos y hacíamos una purga del espacio del headspace del reactor y lo reemplazamos con un gani con un gas inerte en este caso argón para evitar que presencia de oxígeno en el medio y simplemente iniciamos un proceso de contacto entre las dos fases con agitación a alta temperatura y alta presión la presión era autogenerada nosotros arrancamos con una carga de presión base de seis bares en la carga y a medida que la que el que el fluido se iba calentando el agua se va expandiendo por el cambio de densidad que tiene y va comprimiendo el gas que está encima elevando la presión del sistema y moviéndome pues afuera del domote en la parte de líquido comprimido de por ejemplo un diagrama presión entalpía de de fases del agua manteníamos el proceso durante un tiempo determinado al final lo que hacíamos era un enfriamiento aquí tengo un recipiente donde teníamos agua una bomba sumergible y todo lo que es la las mangueras blancas pues hacen parte del del circuito de enfriamiento el enfriamiento lo hacíamos en un pro en un periodo alrededor de los 10 a 15 minutos y después de que el proceso estaba frío hacíamos el sistema estaba frío hacíamos una después despresurización cuidadosa y sacábamos las fases el producto lo llevamos a centrífugas en la universidad en el laboratorio de biocombustibles en la parte de microalgas tenemos unas centrífugas que utilizábamos para separar las fases y cargar y llevarlas a caracterización en la derecha pueden encontrar el diagrama pide de la estación experimental que con la que trabajamos en arkansas el proceso en continuo teníamos dos bombas de jeringa con dos reservorios uno de agua y otro aceite en este caso la aceitera de cáñamo aquí trabajamos con aceite de palma un sistema rehidráulica con sus válvulas de cheque medidores de flujo y controladores de flujo entramos a un horno de cromatógrafo donde manteníamos la temperatura en la cual íbamos a trabajar con un lazo de control de temperatura donde establecíamos simplemente un set point después el de que el producto pasaba a través de un reactor de de helicoide de un reactor de un reactor helicoidal y lo llevábamos por bombeo por el mismo bombeo de las bombas de jeringa lo llevamos a un baño un baño de hielo a enfriarse una vez se enfriaba aquí se regulaba la presión el producto iba saliendo por goteo en un vial de colección una vez aquí pues se genera una expansión súbita de un producto frío entonces que se cae la presión inmediatamente no había ningún problema de presurización y una vez se colectaba la muestra se llevaba a centrifugación para suporte para su posterior separación y caracterización cuál fue la ruta de experimentación entonces esta es la ruta general de experimentación donde nosotros lo que hacíamos era pues repetir los procesos que les mencioné anteriormente y lo llevábamos a un análisis los teníamos tres rutas de análisis un análisis por titulación en la cual lo que buscamos era determinar el equivalente de ácido oleico o de ácidos grasos liberados dentro del proceso como equivalente de 18 1 y eso lo utilizamos para calcular la cinética totalizada del sistema también lo llamamos a un análisis estadístico y construimos unos modelos de regresión que nos permitieron determinar los puntos óptimos de operación del sistema por otra parte parte de la muestra sobre pero pues esto sí es exclusivo de lo que hicimos con aceite de cáñamo allá en eeuu por disponibilidad de equipos de análisis lo llevamos a un espectrofotómetro con transformada de furier con atenuador de onda para poder determinar las modificaciones que sufren los ácidos grasos durante el proceso que es una brecha que estaba identificada calculamos la relación de ácidos cis y trans ustedes saben que un ácido graso no en condiciones normales pues no están no está en forma trans o no está trans esterificado esto es para poder evaluar si había modificaciones no deseables durante el proceso y también el análisis gpt y r atr nos permitió determinar las funcionalidades orgánicas que se liberaban además de los ácidos grasos es decir poder identificar si como subproducto del proceso estamos produciendo alcoholes aldeídos cetonas y otros compuestos que quisiéramos a veces o no a veces producir a veces no producir por otra parte hicimos una metilesterificación controlada en laboratorio y lo llevamos a dos tipos de cromatografía cromatografía con detección de con ionización y detección de flama y cromatografía con espectrofotometría espectrometría de masas para poder identificar las especies primarias liberadas es decir el tipo de ácidos grasos si se mantenían los ácidos grasos y si había algunas modificaciones significativas en eso en esos ácidos grasos que me permitieran identificar esos compuestos que aparecían y con eso hicimos una producción de la cinética detallada o la cinética de reacción entonces pues brevemente pues voy a pasar por los por los resultados experimentales aquí pues está la tabla de resultados de está la tabla de resultados de mi experimentación en baches con hs o en sido el aceite de cáñamo hicimos 36 corridas experimentales la temperatura la movimos desde los 420 kelvin aproximadamente hasta los 550 kelvin aproximadamente con tiempos de contacto que iban desde los 20 minutos hasta los 80 minutos pues obviamente estos rangos fueron establecidos primero en una experimentación computacional que hicimos dentro de la dentro de la universidad sólo hicimos en mis primeros tres semestres de doctorado gracias a eso hicimos la una producción de un artículo que está en una revista chilena y una presentación en un congreso en méxico en el año 2010 y 2018 y los factores experimentales fueron la temperatura tiempo de contacto como les dije lo movimos entre 20 y 80 minutos la relación en peso entre el aceite y el agua es decir como una proporción o la fracción de aceite que cargamos en el sistema la velocidad de rotación que la movimos entre los 300 y los 600 rpm y aquí tenemos nuestros rendimientos de titulación que se movieron desde el 2 por 7 del inclusive del 1 por ciento hasta el 90 por 97 por ciento construimos un modelo de regresión los factores significativos no voy a entrar pues en mucho detalle del análisis estadístico que se realizó pues en esta oportunidad pero encontramos como factores significativos para el proceso como era esperarse la temperatura y el tiempo y encontramos un modelo estadístico que nos permitía predecir esto a continuación presentó los resultados de titulación de la experimentación en continuo otra vez aquí hicimos 21 corridas sólo tuvimos tres factores experimentales la temperatura la movimos también entre los 420 y los 500 a 550 grados que el 25 48 puntos los tiempos de contacto de la reacción en continuo los movimos un poco más arriba desde los 40 minutos hasta los 120 minutos y nuestras fracciones como mes como nuestras bombas controlaban el flujo volumétrico aquí no pudimos hacer una relación mágica sin embargo trabajamos con una relación que podíamos controlar que era volumétrica milímetros de aceite por cada milímetro de agua asociado al sistema y nuestros rendimientos de titulación también que estuvieron hubo resultados un poco más altos en el límite inferior cercanos al 20 por ciento y un poco más bajos en el límite superior cercanos al 90 por ciento también obtuvimos un modelo estadístico que nos permitió construir una superficie de respuesta con factores significativos como fueron la temperatura de reacción y el tiempo de exposición al igual que en la fase en la fase de baches el resultado de palma no los tengo aquí en esta presentación pero ya fueron terminados y fueron muy similares desde el punto de vista de resultados a los que obtuvimos en la reacción en las relaciones de bach en la reacción del aceite del café entonces que nos importó además de eso porque pues el trabajo podía haberse terminado atrás y presentar la cinética y los resultados desde el punto de vista de titulación quisimos ir un poco más allá y entonces esto fue esto es un ejemplo para los que están en la audiencia que han trabajado con sistemas ftr este es un este es un espectro con un análisis del espectro obtenido en un ftr de varias de nuestras muestras con diferentes niveles de hidrólisis o diferentes contenidos de ácidos grasos libres son más bien rendimientos de titulación entonces el aceite crudo que es con un nivel de ácido graso libre de punto 1 es la línea negra la vemos acá arriba donde tenemos unos picos en la zona cercana a los 3.000 a 2.500 a la zona de los números de onda cercana entre los 3.000 y 2.500 centímetros recíprocos que es la zona de los ésteres por ejemplo y de las moléculas grandes y donde vemos que a medida que la que las o que el número de ondas se va bajando el espectro del ácido del aceite sin procesar pues es mucho más bajo en comparación de las muestras que tenían niveles de hidrólisis más alto o que estaban habían sido sometidas al proceso que se atenuaban en los números de onda iniciales pero que tenían unos picos más grandes en esta zona de aquí está el por ejemplo este pico verde es correspondiente con los ácidos grasos libres y estos pie esta zona aquí es la zona de descomposición entonces notamos que el proceso generaba algún tipo de descomposición lo cual es lógico por ejemplo cuando ustedes han freído algún producto en hacer que se dan cuenta que el aceite cambia desde el punto de vista desde el punto de vista de su textura su color y todo ese tipo de modificaciones pues no es nada más sino la generación de algunas funcionalidades que dependiendo del producto que yo quiero obtener pueden ser o no deseables esta fue la zona donde encontramos mayor diferencia en las absorbancias y entonces para poder tener para poder tener una mayor una mayor claridad de lo que hicimos un zoom y una calculamos la segunda derivado o la aceleración de la absorbancia en cada una de las en cada una de las de las de para cada una de las muestras y nos dimos cuenta que habían modificaciones grandes en la zona de los 700 a los a los mil centímetros recíprocos en los números de onda de este tipo por ejemplo este pico que se identifica acá son los ácidos grasos cis es decir configuración natural y vemos que es todo salvo el todo todo salvo el contenido salvo el el aceite no procesado pues tenían una aceleración una desaceleración es decir había una reducción en el espectro en ese punto es decir hay un hay una reducción de los ácidos grasos de forma cis y había un incremento si lo vemos aquí en la zona del 950 al 1000 que es la que muestra el fenómeno de transesterificación es decir nuestro proceso está induciendo una modificación estructural en la molécula ácido graso cambiando los enlaces desde el punto desde desde los tipos de enlaces cis a tipos de enlace trans en algunas de nuestras moléculas esto es algo no deseable si el producto fuese alimenticio ahora si queremos encadenar eso por ejemplo con lo que habló alberto a comienzo de la de la charla si quisiéramos un material de cambio de fase orgánico el renovable pues es un ácido graso trans es mucho más estable desde el punto de vista térmico que una solución aquí un ácido graso 3 de cis entonces podríamos tener una oportunidad desde el punto de vista también vimos grandes modificaciones en el espectro y se notan en la segunda derivada en el número de onda en el número en los números de onda que van desde los mil doscientos centímetros recíprocos eso es un indicador de polimerización donde lo que esto lo que me quiere decir es que debería haber formación de polímeros esto es un fenómeno de descomposición natural de los aceites cuando se calientan por estrés térmico es decir los ácidos grasos que dejan de tener una forma monomérica es decir de estar de uno en uno y empiezan a asociarse entre ellos en este caso se daba porque la cantidad de energía que estamos suministrando al sistema es muy alta se rompen unos enlaces alfa carbono hidrógeno y por ahí empiezo a empatar las moléculas esto desde el punto de vista alimenticio no es tan deseable sin embargo para la producción de surfactantes para la producción de pinturas y recubrimientos también es deseable así como para la producción de materiales de cambio de fase y aquí vemos la validación de la hidrólisis donde hay una reducción o desaceleración del pico 1714 quiere decir llegamos a un máximo en la producción de ácidos grasos de en la producción de ácidos grasos sueltos que después se polimerizan y tenemos una reducción en el pico de ésteres o triglicéridos que quiere decir eso mírenla aquí los dos piquitos estos que están aquí es decir llegamos a un mínimo en el espectro de triglicéridos o moléculas de grasa en condición normal esto lo validamos desde el punto como lo como lo hablamos al inicio con la cromatografía de estos son dos cromatogramas tipos obtenidos donde tenemos muestras de testigos de aceite de aceite sin procesar esto es aceite de cáñamo donde veíamos los picos claramente definidos para el ácido palmítico c16 0 en su función monométrica monomérica el c17 0 que es nuestro estándar c18 0 que es este árico en su proporción normal c18 1 que es ácido oleico c18 2 que es ácido al linoleico c18 3 en sus dos configuraciones alfa y gama gama y alfa perdón que es ácido linoleico que es de alto valor alimenticio y c20 que es ácido araquírico teníamos un pico muy pequeño que posiblemente sea un c18 4 pero no alcanzamos a tener resultados concluyentes para poder identificarlo cuando vemos las muestras procesadas aquí tengo un ejemplo nada más de una muestra al 22 por ciento hidrólisis al 47 al 73 y al 91 por ciento hidrólisis vemos que los picos se siguen manteniendo algunos de los picos de los ácidos grasos en versión monomérica pero empiezan a aparecer unos picos con tiempos de retención dentro de la columna de dentro de la columna de cromatógrafo casi que al doble de lo que aparecía en la anterior de todas formas pues se hizo una identificación por fragmentos utilizando una base de datos del nist y se pudo identificar que por ejemplo este pico que aparecía en el minuto 17 es muy para que tenía una estructura muy parecida a la del c16 0 o sea es decir a la del ácido palmíticos pero el hecho de que aparezca con el doble de tiempo de retención implica que la molécula muy probablemente es el doble de pesada que quiere decir que es muy probable que ese pico corresponda a una forma polimérica o sea a un dímer a dos ácidos grasos unidos del c16 0 lo mismo aplica para estos picos identificados del c18 1 c18 2 y aquí se identificó un aldeído en forma mono en forma polimérica que correspondía al 912 octa de cadenal que es un aldeído de cadena larga muy probablemente que ven que viene dado por la oxidación del 912 15 c18 3 es decir del ácido alfa linolénico que pues era el ácido más complejo identificado previamente esto es normal porque porque si yo tengo agua y tengo un alto estrés térmico puede llegar a generar craqueos de moléculas eso está estudiado por cubato desde el año 2015 y ese craqueo de moléculas me va generando oxígeno libre en forma singlet o triplet y eso empieza pues a generar una oxidación en menor nivel eso lo validamos construyendo modelos de regresión dentro de las dentro de las regiones temperatura tiempo que fueron nuestros factores significativos por ejemplo para la para los resultados para nuestra experimentación con hs o en baches nos dimos cuenta que el área es decir el área bajo la curva bajo estas curvas de los ácidos grasos poliinsaturados que es poliinsaturado de altos de alto de una gran cantidad de enlaces dobles en este caso el c18 3 en sus dos versiones y el c18 2 que si ustedes miran aquí eran los picos más altos del cromato de los cromatogramas tendía a reducirse con mayores temperaturas es decir se validaba la la hipótesis de que a mayor temperatura tengo una mayor descomposición de los ácidos grasos sobre todo ese tipo porque mayor descomposición porque además de polimerizarlos estoy oxidando por la oxidación térmica además de esto nuestro indicador de de radio absorbancia que no es nada más sino la división de la absorbancia obtenida en el pico sis que es este dividido en el pico trans nos dimos cuenta que también a medida que la temperatura se sea más grande y el tiempo se se llama el largo es decir cuando había más tiempo de contacto esa relación se reduce a lo cual era un indicador de transesterificación en la en la fracción de ácidos grasos detectada en cromatografía con espectrometría de gasas de masas llegaba a un pico alrededor de los 480 kelvin a cualquier tiempo pero a medida que la temperatura se sea más más alta empezamos a caer en la detección de ácidos de ácidos grasos lo cual era un indicador no de que no hubiese hidrólisis sino que el tiempo que el tiempo que pasa ahora lo suficientemente largo para poder empezar a inducir la producción de dímeros y aldeídos a partir de la a partir de los ácidos grasos que se iban liberando lo algo muy algo muy parecido encontramos con los con los en los experimentos en continuo en este caso el área bajo la curva de los ácidos grasos poliinsaturados cambió pero no fue lo suficientemente lo suficientemente significativa para para poder decir que es inducida por las condiciones experimentales pero si pudimos encontrar una reducción en la en la relación de absorbancia una reducción en la detección de ácidos grasos libres una un incremento en las fracciones de dímeros y un incremento en las fracciones de aldeídos identificadas eso nos llevó a plantear una cinética de reacción totalizada porque todos los ácidos grasos empezaron a comportarse si ustedes miran aquí todos los ácidos grasos empezaron a aparecer y a comportarse en reducciones proporcionales eso nos nos permite trabajar con un con basados en el modelo de alenés y que empezó como les dije en el 2010 donde el planteado unas relaciones de primer orden en relaciones unas relaciones de segundo orden que son auto catalíticas pero una de las contribuciones del trabajo es la aparición de estas reacciones auxiliares en las reacciones de primer orden pues yo tengo las normales un triglicérido más agua con una energía cuando yo tengo pues de suministro energía produce diglicérido más ácido graso en un proceso reversible con dos velocidades de reacción distintas un dim un diglicérido más agua produce monoglicéridos un monoglicérido más agua produce glicerol más y todas producen ácido graso pero dentro de lo que introdujo al enesi y milren pues que son referencias del estado del arte también ellos encontraron que ese ácido graso que empieza a aparecer empieza a fomentar también la hidrólisis en un fenómeno auto catalítico pero dentro de lo que construimos nosotros vemos que esos ácidos grasos en medio de las condiciones experimentales que estamos propone que estamos viviendo que vivimos nosotros en nuestro trabajo producen dímeros o polímeros de ácidos grasos más dos moléculas de hidrógeno que empiezan a acelerar este si este círculo de hidrógeno en condición en condición singlet ácidos grasos más esas moléculas de hidrógeno en condición singlet producen aldeídos y esos aldeídos se polimerizan con las mismas tasas de reacción que la polimerización de los ácidos grasos esta es una de nuestras contribuciones en la derecha pueden ver un ejemplo de cómo lucen los ácidos grasos después de después del proceso de hidrólisis y una vez se enfrían pues se produce una cera que pues en una de las aplicaciones es la de los materiales de cambio fácil nuestros resultados de cinética reacción para el hdso podemos ver que en el proceso de bache que son estas dos curvas que están aquí aquí les traje la curva la curva de liberación de ácidos grasos vemos que alcanzamos un pico con una concentración molar proyectada de puntos 6 moles por litro que es bastante alta en tiempos muy cortos pero a mí esto es para 548 que él me alcanzamos un pico tremendamente rápido pero empezamos un decaimiento también bastante rápido lo cual viene asociado sobre toda la producción de dímeros que a medida que se cumple este mismo punto empiezan a crecer de manera exponencial lo mismo pasa pero un proceso un poquito más retrasado a 517 kelvin y las curvas de 480 y 454 kelvin pues no alcanzan ese punto eso que nos quiere decir que si mi objetivo es el de mantener la estabilidad de los ácidos grasos yo preferiría hacer procesos secuenciales en hidrólisis parciales a temperaturas más bajas es decir hidrolizar separar y volver a procesar que es una de las alternativas de procesos que proponemos pues para futuros investigadores que quieran trabajar en esta línea y que si mi objetivo es el no alimenticio es decir quiero no me importa si se descomponen ya sea en oxidación o en dimerización los ácidos grasos que obtengan pues puedo irme a temperaturas más altas para tener un proceso que tenga un pico más rápido pero incrementando el riesgo de descomposición este mismo fenómeno sin tanta atenuación lo vivimos en el en el proceso en continuo las concentraciones son un poco más bajas porque teníamos una relación de carga inicial distinta y vemos que también a 548 kelvin tengo un pico más rápido si aquí lo tenía por detrás de los 20 minutos aquí lo estamos hablando en los 40 minutos y en los 60 minutos para los 4 para los 522 kelvin y alcanzó el pico a cerca de los 10 minutos para los 486 kelvin para temperaturas menores a eso no alcanzamos a tener los picos de concentración y para todos empezamos a ver la misma producción de polímeros sobre todo las concentraciones proyectadas de aldeídos son muy bajas pues y por eso decimos mostrarlas en este momento qué hicimos para poder hacer la comparación de procesos pues nosotros y si repetimos la experimentación con aceite crudo de palma en baches que fue la única configuración que probamos con el aceite crudo de palma y nos dimos cuenta que el aceite crudo de palma nos da una curva si totalizamos que era la única manera de comparar porque el aceite crudo de palma nosotros no le hicimos todo el análisis de química analítica por falta de equipos lo que hicimos fue sumar asumir que es asumir que esta contribución no pasaba es decir que si más y comparaba los fenómenos tal cual como como los propone al enecio milen pues nos dimos cuenta que el aceite de palma por su composición era un poco más resistente y nos daba una velocidad unas características de reacción más rápidas y nos permitía tener unas mayores concentraciones en el tiempo y unos rendimientos de procesos más rápidos en el tiempo esto fue con temperaturas comunes la temperatura común que se estuvo que se cruzó con todos los experimentos fue alrededor de los 503 las conclusiones pues no voy a leer la pantalla simplemente les quiero decir que el proceso desde el punto de vista técnico si mostró una viabilidad una validez para realizar la hidrólisis pero que a su vez se puede se pudieron identificar dos al menos dos caminos claros de composición de esos ácidos grasos lo cual vuelve el proceso un poco más es sensible o hay que tener mucho cuidado para no porque si nuestro fin es alimenticio podemos llegar a descomponer esos ácidos grasos omega 3 y omega 6 es decir los C182 y C183 entre los procesos continuos y baches la ruta continua mostró desde el punto de vista de tasas de conversión una tasa de conversión un poco más alta eso se da por el diseño del del sistema y eso se hace pues considerando unas tasas de reacción a 503 kelvin para el hso si metemos el cpo el cpo tuvo una mejor tasa de convence de conversión y eso se lo atribuimos a que la matriz de materiales es mucho más resistente o me da mucho más proclive a hidrolizarse con el agua por el contenido de los ácidos grasos finalmente pues el agua subcrítica probó ser un medio efectivo para la hidrólisis de los vegetales y a pesar de que puede llegar a tener algunas limitaciones en producción de ácidos grasos omega 3 y omega 6 para uso alimenticio se abre una oportunidad para producción de resinas surfactantes pcm lubricantes aditivos de combustibles entre otro tipo de útil de usos que pueden ser muy importantes sobre todo en una industria como la colombiana donde el aceite de palma cada vez encuentra más barreras para la introducción al mercado alimenticio muchísimas gracias los invito a todos a que sigan a la zona de los posgrados de ingeniería de la universidad en sus redes sociales y pues que se contacten al correo de posgrados ingeniería si quieren más información sobre lo que hacemos nosotros si tienen alguna pregunta me la ponen en el chat o al comienzo de la de la presentación estaba mi correo electrónico en caso de que necesiten algo muchísimas gracias natalia a todos andrés muchísimas gracias a ti excelente presentación creo que hemos concluido con una temática muy interesante te agradezco por haber aceptado la invitación en la tarde de hoy me complace muchísimo que cierres las investigaciones de mecánica con tu interesante investigación así que ha sido para todos nosotros un placer tenerlos a ustedes a todos y cada uno de los estudiantes y a todas las personas que se han conectado muchísimas gracias por haber estado aquí recordarles nuevamente que mañana desde las 9 de la mañana seguiremos transmitiendo las investigaciones de nuestros estudiantes de posgrado de maestría y doctorado en ingeniería civil y en la tarde de las 3 de la tarde estaremos también presentando más investigaciones en estas áreas de la ingeniería recordarles también que el día jueves el departamento de ingeniería industrial es el encargado de presentar los estudiantes en estas áreas y finalizaremos el día viernes con las investigaciones de nuestros estudiantes de maestría y doctorado en ingeniería de sistemas y computación nuevamente recordarles que el enlace del de la del evento de investigación que estamos desarrollando durante todas las semanas se encuentra en el chat y recordarles que nuestros contactos se encuentran aquí en pantalla recuerden que en instagram estamos como posgrados ingeniería un y en linkedin estamos como posgrados ingeniería de la universidad del norte entonces muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana muy temprano desde las 9 a.m. por este mismo canal los siguientes contenidos de uninorte co te pueden interesar no olvides suscribirte a nuestro canal